¿Qué es la insulina pirata? China, que no sirve, pues entonces no entendemos por qué a gobierno federal, a través de salud y concretamente con la COFEPRIS, que es la dependencia que valida los medicamentos, esta dependencia ha dado validez a ellos desde hace muchos años. Y no solamente lo quiero decir, lo queremos probar, porque no se vale solamente hablar y decir mentiras, aquí hay que probar los dichos. Aquí tenemos el documento de la COFEPRIS donde dice que esta insulina es válida. ¿Sí? Entonces, para que no haya dudas, la COFEPRIS la está validando. Lo único que quieren es distraer, distraer en temas que ellos sí han sido responsables, como justamente la corrupción inminente que hay en Veracruz y también en el estado de Guanajuato, como hubo en León con la diputada federal Bárbara Botello, donde sí hay ya órdenes de aprehensión contra su gente. Gracias.